El monumento más importante de Fuente Piedra, aunque se adentre en el plano medioambiental, es la laguna. Una porción de agua salada, que rebosa en invierno y se seca en verano. Y que constituye un espacio natural de incalculable valor. Una de sus guías nos enseña los secretos de este maravilloso lugar. Siendo el segundo sitio en Europa donde crían los flamencos, pues digamos que a lo largo del año pueden pasar por aquí más de 60.000 personas en cualquier época del año. Es importante, por lo que digo, el segundo sitio donde crían los flamencos, aunque en España hay otros sitios donde lo hacen, pero en menos cantidad. Desde la época romana hasta la década de los 50 en el último siglo, la finalidad de este lugar de paisaje interminable fue la comercial. El carácter salino de sus aguas convirtió a la zona en una de las principales distribuidoras de sal hacia otros lugares. Por este y otros motivos, la zona húmeda fue incluida en los espacios protegidos de los convenios de Ramsar. La Unión Europea la nombró zona de especial protección para las aves, mientras que el Parlamento Andaluz la acotó como reserva integral y más tarde como reserva natural. El paraje tiene un alto valor ecológico por la flora y fauna presente, por las características geológicas y por ser el lugar más importante de la península ibérica para la cría del flamenco común y otras 30 especies de aves acuáticas. Nuestra laguna es una reserva natural, es una cuenca endorreica, es una laguna natural, se forma con agua de lluvia. Esto fue una antigua salina porque todo el suelo que hay por aquí abajo tiene sal, entonces todas las aguas subterráneas que afloran aquí a la superficie aparecen ya como agua salada. Es un sitio idóneo para que críen los flamencos por el hecho de que al ser salina, pues los pequeños microorganismos de los que se alimenta, pues se desarrollan en mucha cantidad y muy rápidamente. Además de paraje natural, los responsables de la gestión de la laguna, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, han dotado al lugar de las instalaciones adecuadas para una visita completa y responsable por parte de los turistas y profesionales de la biología. Un observatorio y un centro de visitantes son los ejes principales de estos servicios. Además de senderos, caminos y miradores por todo el recorrido, que supera los 2.500 metros cuadrados de extensión. También proponen la participación de voluntarios para las actividades de conservación que se celebran durante el año. El anillamiento de los nuevos polluelos es de las más importantes y el pueblo entero se implica contagiando a los voluntarios y visitantes que se adhieren cada año. El anillamiento se hace normalmente antes de que los pollos que han nacido aprendan a volar. Es una noche, vaya, eso de madrugada se hace. Vienen muchos visitantes porque para hacer ese trabajo se necesitan muchos voluntarios porque consiste en rodear a los flamencos pequeños y llevarlos hacia un corral que hay preparado en el centro de la laguna y luego desde allí ya se van a ir cogiendo poco a poco para irlos anillando, midiendo, pesando y digamos pues es un incentivo más para el pueblo porque son visitantes que vienen hacia aquí. Actualmente hay aproximadamente unas 10.000 parejas de flamencos que en esta temporada han dejado unos 4.000 nuevos polluelos para seguir fortaleciendo esta especie tan peculiar. Estas crías se reproducirán a partir de los 4 años y aún no saben volar. Por la enorme importancia que tiene la laguna para los villafontenses y por la conciencia medioambiental que ha adquirido tras muchos años de convivencia tiene mucha fuerza en el pueblo la asociación ecologista AVE Fénix que trabaja por la conservación del entorno y por la educación medioambiental entre los más pequeños. Habla una de sus responsables. Nosotros somos una asociación ecologista que tenemos participación lo que es dentro de aquí de la comarca, de los tres pueblos Fuentes de Piedra, Humilladero y Mullina y hacemos pues educación medioambiental, siembra de árboles y trabajamos pues un poco dentro de lo que es el medioambiente, ¿no? Y dentro de todo eso pues hacemos lo que es, organizamos lo que es el voluntario medioambiental de anillamiento de flamencos, ¿no? El campo de voluntarios medioambientales de anillamiento de flamencos que se llama en este caso y entonces pues esto es un proyecto que hacemos nosotros hay unas convocatorias que saca la Junta de Andalucía, ¿no? Y hacemos un proyecto con referente a lo que es el anillamiento de flamencos digamos se denomina así, pero se llama así, si hay anillamiento y si no hay anillamiento porque los flamencos no críen pues hacemos restauración de hábitat, ¿no? y pues lo organizamos nosotros, hacemos un proyecto que lo mandamos a la Consejería de Medio Ambiente y claro tiene que pasar por distintas manos y nos lo aprueban o no nos lo aprueban nos dan una subvención y digamos trabajamos en ello son 10 días que vienen 20 voluntarios de toda Andalucía seleccionados por Interjuven y están pues trabajando aquí haciendo distintas cosas dentro de la laguna pues preparando un poco la infraestructura para el día del anillamiento si en este caso anillamiento preparan tanto los corrales como los caminos como las cañas, las anillas que se le ponen a los flamencos siempre dirigido un poco por el director conservador claro que estamos dentro de una reserva que hay, nada más que para temas específicos y muy concretos son los que se entran, ¿no? entonces todo lo que, él pues mira, aquí hoy se puede trabajar bien o aquí no y se hacen más o menos así las actividades y las cosas Ave Fénix diversifica sus trabajos tanto para la educación como para la concienciación la tarea que queda por delante para cambiar la mentalidad con respecto a nuestro entorno es ardua Sobre todo el agua, ¿no? que es evidente que en todos lados tenemos muchas faltas de agua, ¿no? que ahí ya la gente pues hay que concienciarla mucho de que no se puede malgastar el reciclaje, todavía el sistema la gente la verdad es que no lo tiene muy no es muy consciente, ¿no? de lo que se puede, no se puede reciclar y lo que se puede, no se puede hacer con las cosas, ¿no? y tenemos también todavía pocos contenedores de reciclaje, ¿no? la gente, eso de tener que moverse a soltar la bolsita de amarillas, digamos la del contenedor amarillo le cuesta mucho uy, por qué yo lo tengo en la otra punta, ¿no? pero bueno, chiquillos, muérete dos pasos, ¿no? pero la gente que pone las cosas muy fáciles, muy fáciles para que puedan hacerlas pero la verdad es que también es uno de los problemas que son muy fáciles, digamos de resolver respecto al reciclaje pero que la gente no lo hace la asociación AVE Fénix organiza entre otros eventos los campos de voluntariado ambiental tras los procesos de selección, el pueblo acoge a las personas venidas de todas partes de Andalucía para las diversas actividades que se ponen en marcha a fin de mantener la conservación de la laguna y toda su fauna otra de las integrantes de AVE Fénix nos comenta las peculiaridades de estos campos de trabajo pues un campo de voluntariado es como un campo de trabajo vienen 20 niños de toda Andalucía esos 20 niños cogemos por las mañanas yo por las noches digo donde tienen que ir cada uno ya hablando con el director donde podemos ir, donde no podemos ir los mando bien a trabajar bien a hacer restauración del camino bien a arreglar las cañas bien lo que tengamos el laguneto, lo que sea y voy mandándolos allí y ya van haciendo el trabajo que se le dice van con un monitor cualificado que le van explicando más o menos como es aparte de su labor en la laguna los voluntarios también son visitantes que se integran cada verano en el pueblo conviven con los villafontenses dejan ingresos y siempre se llevan un bonito recuerdo de su estancia que por otro lado suele ser extraordinariamente agradable están 10 días los 10 días salimos por el pueblo vaya que tengo que llamar muchas veces tenemos que llamarlos para que vengan para adentro y conviven con la gente del pueblo se hacen un desayuno de convivencia con el pueblo luego también se hace una guía se hacen excursiones y van la gente del pueblo y ellos mismos son los guías ya después de terminar el campo de voluntarios bueno, antes de que se vayan un vistazo al paisaje de la laguna dejará al visitante perplejo ante el espectáculo que la naturaleza le ha deparado esperemos que para siempre a esta bella porción malagueña Fuente de Piedra queda siempre en el recuerdo